Anto Records presenta Bermud con los imperios de que el color de la insula Dirección musical, Harold Zavala Producción ejecutiva, Eli Andrade Programación y edición, Daniel Andrade Será una cita con el recuerdo, con la música que hizo honrar a todo el occidente del país Y con ustedes, Eli Andrade Desde el Caseo del Lago, en Maracay, en Venezuela Les habla Eli Enrique Andrade Les voy a presentar el día de hoy, Berbud Con los imperios, ritmo y color de Venezuela Mamacita linda Es mi vacilón Lo mismo me da Que hablen mal de mí Por delante o por detrás Si las lenguas son así Movimiento y nada más Como soy gran bailador En la fiesta se me ve Como muevo la cadera y los pies Para gozar como es ¡Ay, nada más! Es mi vacilón Lo mismo me da Que hablen mal de mí Por delante o por detrás Si las lenguas son así Movimiento y nada más Como soy gran bailador En la fiesta se me ve Como muevo la cadera y los pies Para gozar como es Miguel Marvito, que rico pa' ti Miguel Marvito, que rico pa' ti Moviendo los brazos Moviendo los pies Es mi vacilón Ay, a tu cintura Que rico va y ven Es mi vacilón Swing, mucho swing Moviendo el punto Junto Ay, un paseito pa'lante Un paseito pa' atrás Es mi vacilón Ay, cuando canto Pongo el vacilón Es mi vacilón Mami, rico Y continuamos con más música En Bermud con los Imperias Por el camino real Por donde paso en mi caballo Por el camino real Por donde paso en mi caballo Con mi mochila Con mi mochila en el hombro Y mi machete terciado Y mi sombrero alón Para un hombre enamorado Paca, 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 paca Paca, paca, paca en mi caballo Paca, 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 paca en mi caballo Paca, 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 paca en mi caballo Y mi caballo es el mejor por su paso moderado Y mi caballo es el mejor por su paso moderado Y cuando veo una linda muchacha, él se va de medio lado Y cuando veo una linda muchacha, que caballo más enamorado Paca, 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 paca en mi caballo 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 Y a mi caballo conoce el camino por donde vamos todos los domingos Y a mi caballo conoce el camino por donde vamos todos los domingos A visitar una linda muchacha que en mi caballo Un paseo yo le brindo A visitar una linda muchacha que en mi caballo Un paseo yo le brindo Paca, 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 paca en mi caballo 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 Paca, 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 paca Paca, 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 paca En mi caballo Paca, 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 paca En mi caballo Paca, 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 paca En mi caballo Virrujo ahí Ay name La música vibrante, excitante de los imperios, ritmo y color de Venezuela Por las calles de Pueblo Nuevo, todas las tardes se ve pasar Tregonando su mercancía, al dulcerito se oye cantar Por las calles de Pueblo Nuevo, todas las tardes se ve pasar Tregonando su mercancía, al dulcerito se oye cantar Compreme usted caserita, el dulcerito se va Aprovecha mi casera, que yo no vuelvo a pasar Arrímate a mi carrito, si tú me vas a comprar Compreme mi caserita, que el dulcerito se va Arrímate a mi carrito Si tú me vas a comprar, comprame mi caserita, que el dulcerito se va Compreme mi caserita, que el dulcerito se va a mamar Aprovecha mi caserita, que el dulcerito se va a comprar, que el dulcerito se va a comprar Música Arrímate a mi caserita, que el dulcerito se va a comprar Arrímate a mi carrito, si tú me vas a comprar Música 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 Música